La pasarela de Milán no para estos días. Ayer fue el turno para que Versace presentase su propuesta para el otoño-invierno 2012-2013. Y al contrario de lo mostrado por Armami que optó por claves más andróginas, Versace ha decidido presentar un hombre pletórico en su masculinidad. Sin renunciar a los elementos clásicos hemos podido ver cortes que ensanchan los hombros y a la vez estrechan las caderas para proyectar así una imagen cargada de potencia. Dos estilos contrapuestos, los presentados por Armadi y Versace en la pasarela milanesa, pero sin duda los dos perfectos en su estilo.